En la historia de nuestro mundo ha habido personajes que se han vuelto tan famosos que creemos que alguna vez existieron, y ese es el caso de Tarzán. La historia de Tarzán apareció en una novela que escribió Edgar Rice Burroughs, un escritor que tuvo muchos empleos en los que no le iba bien, hasta que comenzó a leer algunas revistas de ficción, y entonces decidió que él podía escribir relatos mucho mejores que los de esas revistas. Así que comenzó a escribir Bajo las Lunas de Marte, y el relato gustó tanto que le pidieron más historias fantásticas. Surgió entonces Tarzán de los Monos, que apareció por primera vez en la revista Old Story Magazine en 1912, y dos años después en un libro con el mismo nombre. En él, un matrimonio de aristócratas ingleses es abandonado en África a finales del siglo XIX. El matrimonio tiene un hijo, que cuando ellos mueren, es adoptado y educado por Kala, que pertenece a una manada de monos a los que llaman Mangani, una especie no conocida que son medio gorilas, medio chimpancés y medio hombres, que tienen su propia forma de lenguaje. La manada llama al niño Tarzán, que significa piel blanca, aunque su nombre inglés es John Clayton III, Lord de Greystock. Gracias a que se cría entre monos, Tarzán se vuelve muy fuerte y hábil. Aprende a sobrevivir en un entorno salvaje, moverse entre los árboles, hablar con los animales, defenderse del ataque de las fieras, e incluso logra alcanzar el coraje de sus compañeros y llega a convertirse en el señor de la jungla. Al mismo tiempo, crece también como un hombre muy inteligente. Aprende a leer él solo, viendo los libros que dejaron sus padres, y del mismo modo, aprende a hablar varios idiomas. De pronto, a la selva, llegan otros hombres que traen la violencia de la civilización. Con ellos, viene además una joven blanca, la primera que Tarzán ha visto en su vida, Jane Porter. Tarzán se enamora de ella, y aunque duda, deja que lo lleven al mundo civilizado, donde es Lord, pero luego lo rechaza y vuelve a la jungla. La historia de Tarzán tuvo tanto éxito que se hicieron cómics, radionovelas, series de televisión, y 89 películas, todo con mucho éxito. Tarzán es considerado el primer superhéroe en la historia de la humanidad, y aunque nunca existió, forma parte de las cosas que siempre recordaremos de este mundo. El mundo simi. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.